Huyendo de los apagones Venimos huyendo de los apagones Ayer tuvimos 18 ¿Qué 18? Casi 20 horas ¿Cómo está esto ahora mismo, caballero? Estos baches, cada vez que yo vengo aquí Yo se los muestro a la gente Y cuando llueve están así Me gustaría que yo le ayudara a vender unas caras de tabaco Me da miedo preguntar el precio del limón, ¿tú sabes? No, no, no El limón está más barato que Santa Clara Es mucho ¿Qué hora llegó la corriente? Porque nos acostamos casi que a la una de la mañana Sí Y no había corriente Hello, espero que me escuchen Porque estamos sin micrófono Pero acabamos de llegar a La Habana Miren para acá, atrás de nosotros Estamos en La Habana Llegamos ahora mismo, teníamos planes De ir a grabar, de vernos Con Jay-san, pero nada El agua ha roto todos nuestros planes Y yo ni le he escrito a una agencia De taxi que tenemos que caminar para ¿Para dónde es? Para el Policlínico 26 Porque estamos aquí en Ciudad Deportiva Y ven acá, Johnny ¿Cuánto te costó el taxi? Bueno, 3.500 pesos 3.500 pesos Aquí le voy a dejar el cambio en dólares Tuvimos que hacer eso porque dicen que no ha parado de llover En toda la madrugada Y bueno, no sabemos si vaya a escampar Y no sabemos a qué hora no vamos a poder ir Si no pagamos ese taxi Así que ya saben, nada Quiero documentarles todo nuestro día En casa de mis padres Y bueno, Johnny Johnny, no te alejes más que ando atrás de ti Cabe que Johnny se corre y yo camino un metro Y nada, documentarles lo que haremos hoy Queríamos ir a comprar comida Ya tendremos que esperar a que levante el tiempo Porque bueno, Santa Clara está peor que La Habana Entonces decidimos que mejor buscábamos las cosas Cuando llegáramos acá Venimos huyendo de los apagones Venimos huyendo de los apagones Ayer tuvimos 18 ¿Qué 18? Casi 20 horas sin corriente Nos la pusieron dos horas intermedio Y la volvieron a quitar Así que nada Ya soy Kari Sánchez Y aquí está Johnny Que hasta ahora no te has suscrito Por favor, suscríbete Regalame un like Dejame un comentario Y quédate hasta el final Este video va a estar bien interesante Bueno, yo estoy esperando un día Que todas estas tonas se escuchen Porque No hemos podido poner el micrófono Y también Con el lío del A1 Ponerse el micrófono es un peligro Todavía la cámara sí se puede agujar Pero el micrófono no Así que hay que tener mucho cuidado Y bueno, creemos que este es el taxi Según lo que nos dijeron Llegando, Johnny Llegando Llegando bajo agua Gracias Hola Llegamos 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 Caballero, llegamos ya Bajo agua Pero llegamos Estoy comiendo pan Porque tengo hambre Salud Mami, toma Coge el limón Coge el limón Para todos los que me decían Devuelve el limón a tu suegra Mira, públicamente Públicamente Públicamente, cabrón Bueno, ya Confirmado A dado el limón Hello ¿Qué haces? Yo no me colorete Para salir Caballero que escampó un poquito A ver si buscamos algo Si encontramos Bueno, familia Vamos a salir No ha escampado Pero igual nos vamos Nos vamos porque La cosa No sabemos cuándo voy a escampar No Y nada Yo creo que aquí Le hemos grabado unos cuantos videos Johnny ¿Venme ahí la sombrilla? Cada vez que estamos a La Habana Cada vez que estamos a La Habana Grabamos el mismo recorrido Y sigue igual Es igual el barrio Yo creo que sigue peor Johnny Johnny, no me rompas La sombrilla Esa sombrilla parte del armi De figuras rotas Dios mío Bueno, yo creo que voy a salir Y mojarme Miren cómo está esta Miren cómo está esta calle No ha parado de llover En todo el día Desde que nosotros llegamos Desde que veníamos Ya por el primer anillo Ya se veía Se veía todo mojado Como que ya había llovido Y estaba lloviendo O sea La cosa continuaba Y bueno Estamos en Cruz de Piedra Cruz de Amor Cruz de Amor Le dicen algunos Popularmente conocido Como Cruz de Piedra Acá en el municipio De La Liza Tengo un suscriptor Que es de acá De esta zona Sí Creo que no vive en Cuba Pero es de esta zona Y siempre me comenta Y dice Oye, ¿cuándo vas para Cruz de Piedra? Pues mira, aquí estamos En Cruz de Piedra Cruz de Piedra El cuartico está igualito El cuartico está igualito Miren cómo está Esto ahora mismo Caballero Estos baches Cada vez que yo vengo aquí Yo se los muestro a la gente Y cuando llueve Están así, miren Llenitos de agua Esto es una locura Miren para allá Los bicitaxis Y eso Para coger por aquí Es una locura Es complicado Y miren como el fanguero Y nota que estamos en La Habana Estamos en la periferia de La Habana Sí Y yo Cuando viajo Trato de viajar Con lo mínimo posible Y traje un solo par de sandalias Y un par de chancletas Sí Y bueno Miren Nada más de salir Ya miren cómo están las sandalias Miren a Johnny También anda en sandalias Nosotros salimos con un solo Bueno, yo creo que Johnny Trajo unos tenis para mañana Sí Pero yo Traigo un solo par Para todos los días Para no tener que estar pasando O sea, trabajo Con cargar más cosas Miren lo que les decía Miren cómo está eso ahí Wow Súper complicado Ahora vamos a ver si cogemos un bici-taxi Para bajar Johnny Sí ¿Aquiel bici-taxi iba vacío O iba con gente? Sí, pero Eso no tiene motocito No tiene motocito Sí No Porque aquí algunos tienen motor Para poder subir el puente elevado Y si no tiene un motor Es complicado Entonces Cuando yo vire Para poder salir mañana Tengo que lavar la sandalia Vamos a ver si encontramos Y resolvemos Todo lo que vamos a buscar Vamos a ir a buscar también Una tina de helado Que mi papá y mi mamá Bien encargados Y tenemos que ir a recogerla también Pero bueno Ya eso será para el final del recorrido Así que Siguen viendo Y como les decía Continúa todo igual Ese basurero Es patrimonio De aquí del barrio Siempre está ahí Nunca lo recogen Yo no entiendo el motivo Ni la razón Allí está el bote de basura Y a veces es Cosas de las mismas personas Que viven aquí Que me perdonen Pero no entiendo Por qué el bote de basura Está Sin basura Y el resto de la basura Está por fuera Porque tú dices Bueno Vino comunal Le se llevó el bote de basura Se llevó la basura Que estaba adentro Y por qué motivo Entonces dejaron Lo de afuera Voy a ver ¿Monto yo? Déjame ver La última vez que me monté Una moto casi me quemo Dale ¿Mierda el pie ahí? ¿Mierda el pie aquí? Sí ¿Le apagaste? Sí, ya Dale Lo vemos ahí abajo Dale Bueno caballeros Ya ustedes saben Este es el transporte Más común en esta zona Sí Miren a Johnny ¿Dónde va caballeros? Mira Ella me va a ir De la moto El Johnny Quedó más para adelante Lo dejaron más para allá Y bueno Yo voy a caminar Hasta donde está él El señor quería Que yo le ayudara A vender Unas cajas De tabaco Como que de loca Yo no sabía que eso Lo vendían por aquí Pero bueno Le dije que yo no vendo Nada de eso Y que no tengo Absolutamente Nada que ver Con vendutas Y menos de cajas De tabaco Yo no sé Ni quién compre eso Así que Un poco de incultura De mi parte Pero bueno Vamos a ver Que podemos coger aquí Para la lisa Y el Johnny Está ahí Parado Mira Domingo El Johnny anda Con unas habitas De Mercadona Y él está ahí Con sus habitas De Mercadona A ver si encontramos Lo que vamos buscando ¿Se te mojaron Los espejuelos? Sí Los espejuelos De Fito ¿Están buenos Los espejuelos Johnny? Sí, tu me mojó Excelente ¿Verdad? Sí Nos encantó Pues colaborar Con esta marca ¿Qué les parecen Mis espejuelos? Bueno caballeros Vamos a coger Una marquina Y vamos con la lisa No nos demoramos Prácticamente Nada Segundos Y sigue lloviendo Enseñale Y yo Sigue lloviendo Parece que va a ser Así todo el día Ay Johnny Johnny ¿Dónde estamos? Estamos frente Al hospital Fraunpais Bueno Este es el hotel 190 Oye Te aprendiste El nombre De la calle 190 Mira y me di Caballeros Como siempre Hay puestecitos De vianda De fruta Hay limones Me da miedo Preguntar el precio El limón ¿Tú sabes? No, no Mejor ni preguntar Ese que le trajimos A mi mamá Bueno que no era uno solo Se vieron uno solo ahí Pues nos lo regalaron Allá en Santa Clara Y bueno Trajimos para compartir Miren caballeros Los cajeros Vacíos Yo supongo que no tengan dinero Yo supongo que no tengan dinero Cuando tú ves un cajero automático Sin cola Es muy probable Que no haya dinero Esto es una panadería De pan Normado Y ya para aquí Para adelante Vamos a encontrar Vamos a encontrar Esta construcción de acá Que está cerrada Lleva tiempo cerrada Eso era un kiosco Endivisa Sí En Seussén Cuando existía el Seussén Y mira como más nunca Lo han abierto Y eso está allá Tiene esta hierba Por las orillas Y miren eso Cerrado totalmente Bueno yo no sé Si ya esto de aquí El trópico Es algo estatal Sé que por el lado Hay una Mipyme Sí Que sí la hemos visto En otras ocasiones Está cerrada Está cerrada ¿Eh? No Johnny Yo creo que no Mirá Sí, sí Está cerrada Y bueno Esta colita Que ustedes ven aquí Esta pequeña colita Es el El correo De la Lisa Y aquella gran cola En donde dice Bodegón O Bodegón Porque no tiene tilde Sí Es una Mipyme Que parece una tienda Está ahí Mipyme Y ustedes la ven así Pero eso es con aire acondicionado Mira Johnny Los yogurcitos Con todo Qué rico Me han dado eso Tomar muy yogur Eso de Ya Ahora mismo estamos buscando A ver si encontramos arroz Miren Allá nos dan como De barajopiete de yogur Sí, sí Estamos buscando aquí Arroz Ajá Primero lo primero Arroz y qué más Arroz y Y la carne del cubano El pollo El pollo Sí Que dirán Que a mí me gusta Comen tanto pollo Caballero Lo más barato es el pollo Sí Es lo que más rinde Y es lo más económico Acá también hay otra Mipyme No sé qué Acaba entramos una vez Y vendían compitura Pero bueno Hay que entrar a ver Si hay arroz o algo Sí Vamos a ver No perdemos nada Con Con preguntar Toda esta zona De La Liza Siempre ha sido Bastante comercial Siempre ha tenido Bastantes puntos de ventas Cafeterías Y bueno Muchos movimientos Porque por acá Miren un punto La cual está inmenso Y bueno Ahora con el lío De las Mipymes Vamos a leer aquí Lo que hay Que en estos momentos Dice que pechuga No hay De un kilo Pero de dos kilos Sí hay Hay marisco Pero no hay Carne de res Y ado de pollo Mollejas No veo muslo Yoni Hay queso bouda Guau Súper caro queso bouda Sí Y bueno Aquí vemos el ajo Del chocolate Que nace Y venden Gafas Y pedidos Productos Allá dentro De la cocina ¿Vas en tren? Hola Vamos a entrar A ver qué hay No ves nada Que te llame la atención No Vamos a ver Vamos a ver Si más adelante Encontramos Sí Por lo menos Arroz Y murillos De pollo Bueno Yoni Esto de aquí Era conocida Como la tienda La feria También era en Seussé Y bueno Es de esas pocas tiendas Que han quedado Para vender Algunos que otros Productos En moneda nacional Cuando lo traen Por la libreta De abastecimiento Y bueno Ya en Seussé Manuka Ha prestado Ningún servicio Por supuesto Seussé se eliminó Y en MLC Tampoco han vendido Nada Aquí hay otro puntico Aquí vemos aceite Jabón Helado Hay muchos puntos De venta de helado Habana Huevo Mira Yoni Huevo ¿Qué precio tiene el huevo Mija? El huevo Ah 3.400 Y hay hígado También Miren caballero Huevo A 3.400 No me parece tan mal En el sentido Que pensé Que iba a ser Más perdida la cosa Mira A 120 Los huevos Sueltos Lomos Mortadella Hígado El kilogramo De hígado 850 No está mal El hígado A mí me gusta el hígado Está bueno Sí, está bueno Si no hallamos el pollo Más Lo podemos comprar Y yo Ahí dice que había Paquete de muslo Ajá A 3.500 Lo que no lo vi Ah Es el paquete seguro De 10 libras Sí El paquete grande Esto antes Yo ni era Lo que se conocía En toda La Habana Como las casas Del cerdo Sí Y vendían Fierna Para fin de año Vendían carne de cerdo Pero es como todo Hace tiempo Porque no funciona Y acá han montado Pues otra Mi Pymes Más En cada cuadro Una Mi Pymes O sea Grupo Sur No sé Es como la sucursal De esta Mi Pymes Y es como estar viendo Una tienda ¿Viste? Lo que con más variedad Que las mismas tiendas Estatales O sea Tienen más productos Más surtidos Y todo Vamos a entrar Al Dime Al agro Al agro Sí, arroz Sí Vamos a entrar Bueno Yoni Estamos en 160 Y vas a ir al mercadito De 160 Sí Al agro mercado Bueno caballeros Miren como está Esa agua churrosa Esto sí Parece que estamos En el tercer mundo Pero llegando al quinto Vamos a ver aquí Que hay de venta Estoy viendo Paquetes de cebolla Yoni Esto me gusta Arroz 170 Al menos 5 libras Vamos a ver Vamos a ver Si Vamos a ver Si Me gusta esto De que miren Las productos limpios El ajo ya Desgranado Miren Hay ajo Desgranado Con chucha Con miato Ahí venden carne Aguacato Hay frijoles Hay ajo O sea Que ajo hay que comprar Sí Hay sabores Hay acá Harina Maíz Hay harina Maíz Fijoles colorados A Yoni Que le gusta la libra Maíz Los triboles A 350 La libra Y bueno Mira Yoni Aquí hay arroz Aquí hay arroz Tocando unos bonitos Este vale 100% Pero no sabe malo Miren Tú sabes que siempre Están algunos picotes ahí Pero bueno Aquí también venden Vianda Boniato Limón A 400 Mira el limón Está más barato Que Santa Clara Con mucho Increíblemente Caballeros En Santa Clara Hay cosas que están más caras Que aquí en Oana Increíblemente Bueno Calabaza Croco Este me ha grito Bastante grande Pero miren como está el piso En estos momentos Que uno puede resbalar Aquí Quédate el cuidado Yoni No resbales Bueno Para acá también Venden más cosas Ayuca Pepito Más cebolla Ajo de granado Eso debajo de granado Me sirve ¿Vas a coger por aquí? Sí, sí A ver A ver Aquí salimos De nuevo a 160 Ya ven Vamos a comprar el arroz El arroz Este que viste ¿Cómo? El arroz que viste a 180 Sí, vamos Bueno caballeros Vamos a comprar El arroz El ajo Y la cebolla Vamos a comprar el arroz ¿Las vuestras tú? O las vuestras Ah, yo creo que tú me las diste Sí Déjeme ver Hay que andar con sus abiertas Sí Cuenta ahí Bien ¿Dónde lo voy a echar? En la mercadona En la java de mercadona Cierra el bolso Papi Sí Muy adelante A ver si hay molado La cebolla Voy a regresar con los paquetitos Espera 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 Sí Continuamos Buscando, ahora Vamos a irse a ver Allí había uno de 200 Que era más grande 250 Este, mira Johnny Ese Ahí ya Vamos a irse a ver Vamos a irse a ver Vamos a irse a ver Yo ni compro Una bolsita de ajo A 250 de ajo de granado Se ven los dientes bastante de granado De todo muy hay que pelarlo Pero bueno Miren Gracias Esto es cachuche Esto es ají cachuche a mí Miren 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 ¿Al cauchuche es mejor? Sí ¿Al paquete cuánto es? ¿A 100? 100 100 Miren Miren Bueno familia Ya salimos Déjenme enseñarles la java De lo que Johnny compró Compró dos aguacates De 80 pesos 80 pesos cada uno Compró también pues Ajo Que fue a 250 Igual que la cebolla De todos modos Le vamos a ir poniendo Sí El cambio De 180 ¿Cuántos en dólares? 250 ¿Cuántos en dólares? Y 5 libras de arroz Que no es el mejor arroz Porque se ve que es picotea Y tía de basura Pero bueno Para comer cualquiera sirve Sí Y bueno Fueron 900 pesos 400 pesos Le estaremos dejando Todo el cambio En dólares Para que ustedes Más o menos Nos entiendan A nosotros Y bueno Aquí estoy viendo otra cosa No sé qué venden aquí No comprendo Pero bueno Vamos a ver Si encontramos El pollo Que andamos buscando Hubiese querido Johnny Comprar una libra de malanga Para hacer muñuelo Pero no es huevo El problema es ese Que tampoco hay huevo Allí estaba el huevo suelto A 120 pesos Así que Bueno Es una ventaja Que no hay en Santa Clara Déjenme decirle Que te venden los huevos sueltos Porque a veces Tú no tienes los 3.400 pesos Que cuesta el cartón de huevo Pero bueno Tiene un ejemplo 500 pesos Ahí te puedes comprar 4 huevos Caballero 500 pesos 4 huevos Qué fuerte Demasiado fuerte Y bueno Aquí vemos Otros punticos Acá una vez Vinimos en otro video Y compramos una libra de un ensayo No sé si se acuerdan Y aquí pues venden Helado Picadillo Confitura Cigarro Aceite Pues muchos productos Venden por esta zona Así que Acá también venden Aseo Perfumería Ya saben El hombre Dondeamos muchas cosas La avenida 51 Es una de las avenidas Por más comerciales Que tiene La Habana Que no es solo Pues la lisa Pero también Parte de Mariana No sé si parte De playa Pues también Incluye La avenida 51 Que chuleta de res Bicé Maza de pescado Y bueno Otros productos Que hay por acá Pues nada Hemos vuelto Pues por acá A ver si encontramos El A ver si encontramos El pollo ¿Aquí? Bueno por aquí Yo le pregunté Y yo vi de lejos No sé si fue aquí Con el otro Que yo Que vi Pollo Pero no estoy Completamente seguro Mira ese es el paquete Chiquitico de pollo ¿Qué precio tiene? 1550 Bueno aquí le vamos a dejar Un banner Ya ustedes lo vieron Con el precio De todos estos productos Que hemos estado comprando Y ustedes están viendo Que la compra de hoy Se ha excedido un poco Y hay que parar Porque si no ¿Con qué vamos a regresar Pasando el barco? Y nada Voy a llegar aquí Porque yo a veces vendía el dulce Y siempre me han gustado Deja ver si hay algún dulce ahora Uy si hay Johnny Sí Comprame un Un Capitoli Buena Sí Me dan un dulcecito de estos Que tienen marenguito arriba Sí ¿Tú quieres uno de esos buenos? Sí lo mismo Dos ¿Vas a pagar tú? No tú ¿Dónde ir? Ya paga Paga tú mejor ¿Cuánto es? Aykari ¿Quieres otro más Johnny? ¿Un Ecleal? No ¿Y el Ecleal qué precio tiene? 70 igual Dame un Ecleal Las mujeres pagando Probando mi Ecleal Aquí en 160 Nosotros Cuando veníamos de la iglesia Cuando yo vivía aquí en Havana Siempre comprábamos Y mira Me encanta Me encanta el Ecleal Y Johnny compró ¿Capitolio? Capitolio ¿Dos para mí? Yo creo que es de Lampie No, no De eso Bueno, no sé Lo que dos para ti Uno mío y otro tuyo ¿Cómo estaban los dulcecitos Johnny? Estaban especiales Estaban ricos Ahora tenemos que ir a buscar El helado Que bueno Esa amiga a mi mamá Le hizo el favor de comprarse Y hay que ir a A buscar Lo que no estoy muy clara Con la dirección Pero bueno Sé que por aquí Por esta zona Que se conoce como Versace Así que Vamos a caminar ¿Se acuerdan que ahorita Les dije que el cajero No tenía dinero? Pues parece que ahora Sí tiene dinero Porque ahora mismo Hay cola Aumentó la cola ¿No es que ahorita No había cola? Sí Ahora sí Bueno familia Ahora vamos a entrar Por este barrio Que es conocido Como Versace De este lado De este lado Está la feria De 51 La realiza Y esta calle Se llama Creo que es 194 Si Si mal no recuerdo Y bueno Versace es un barrio Que está compuesto Por no solo Viviendas Independientes Johnny Sino también Que hay algunos edificios Como vamos a ver Aquí adelante Pero pueden ver Que hay muchas viviendas Como esta Que están en muy buen estado Y bastante cerca De la calzada Relativamente Estamos a media cuadra Incluso aquí Mira Tenemos un arrendador En moneda nacional Rentas Y bueno Continuamos Viendo por acá Mira Johnny Aquí en esta esquina De 194 Y 47 Hay como un mercadito Yo creo que es estatal No sé Si pero lo veo Cerrado Climatizado Climatizado Entonces no debe ser estatal Eso debe estar arrendado Ya Porque está muy bonito Si Realmente está muy bonito Para ser estatal Debe ser más bien particular Y bueno Miren lo que les decía Muchas viviendas Biplantas Y para acá Vemos edificios Lo que Conocemos como Microbrigada básica Que son los edificios Multifamiliares Donde Pues cada apartamento Tiene tres o dos cuartos Si viene Es un cuarto por aquí No vayan muy rápido Miren como están En estas calles Porque te pueden estancar Que está lloviendo Muy triste Y bueno La Lisa no se queda Alejada de la realidad La ciudad de Cuba Miren como están Ahí los botes De basura Mucha basura En este edificio Están bien contentos Que tienen música Espero que no se escuche Por el copyright Pero bueno Ya ustedes saben Caballeros Me parece que estoy en Nicaro En Moja Tierra roja Con agua y fango Esto es una locura Y está lloviendo Consejo sano No salgan en la Habana Al día que está lloviendo Porque la Habana Ustedes saben Como están en la calle La basura El churre De más y de más Así que no salgas Quédate en tu casa Si está lloviendo Miren para acá Otro basurero Johnny Miren Qué lindo En cada esquina Hay un basurero Yo no sé Si esto aquí Es una escuela O es un círculo infantil No esto es muy claro No esto es muy claro Así esto Porque me parece Que era un círculo infantil Y que la escuela Estaba más para allá Pero a lo mejor Estoy equivocada Y estos edificios Algunos apartamentos Están más pintados Pero por lo general Están como que Desteñidos Johnny Que le falta pintura Por fuera Imagínense Que no es que Cualquier persona Que vive en ese apartamento Lo puede pintar por fuera Yo creo que los edificios Johnny Deben tener por fuera El mismo color Por ejemplo Del portal para afuera Sí debe Eso no es que Cualquiera va a pintar El edificio Y ya está Y además Que eso llevaría Pues gente especializada Que se suben Con andamio También Es bien complicado Pero miren Ese como está Allá lleno de voz Y se ve bastante gris Y bueno Cada edificio Tiene su respectivo Basurero En la parte De adelante Estamos llegando Casi al final De la cuadra Y voy a tener Que llamar a mi mamá Para que le diga A su amiga Que yo estoy llegando Recoger eso E irnos Bueno Miren lo que les decía Era un círculo infantil El círculo infantil De aquí de Versalles Y acá Enfrente Johnny Yo creo que hay que doblar Por aquí Esta es una escuela Y bueno Seguimos medio perdidos Pero ya Ya más o menos Estamos ubicados Y ahora nada más Queda llamar A la amiga A mi mamá Bueno familia Les dije que iba A recoger un mandado De mi mamá Con una amiga Pero esta amiga De mi mamá No quiere salir En cámara Pero bueno Vamos a decir Que ella tiene un negocio Una juguete Es una piñatería ¿No? ¿Cómo es que se le llama? Piñatería Y bueno miren Aquí ustedes van a encontrar De todo tipo de productos Que necesiten Para un cumpleaños Todo tipo de artículos Así que miren Estamos en la lisa Esto es Versalles Versalles ¿Qué calle es esta? 194A Ajá Entre 37 y 39 Ya ustedes saben 194A Entre 37 y 39 Aquí encuentran Todo lo que andan buscando Así que No pierdan la oportunidad ¿Qué tú crees Johnny? ¿Cómo estás? Cumpleaños Ella arregla también De cumpleaños Ella hace arreglos también Hace arreglos Para regalos Y todo lo que ustedes quieran Así que ya saben Así que este es el lugar De la lisa Este es el lugar Bueno familia Ya recogimos el helado Está en las habitas De Mercadona Ay casi me resbalo Ay Dios mío Miren como está el fanguero No para de llover Está lloviznando Ahora mismo Y nada Seguimos caminando Vamos a ver Que podemos coger Ahora para allá Para casa de mis padres Y hay que apurarse Porque el helado Se descongela Entonces hay que moverse Ya vieron El negocio De la amiga De mi mamá Que es una Piñatería Ya vende productos Y artículos De cumpleaños Así que Si hay alguien Que me está viendo De aquí de la lisa Ya sabe a dónde Tiene que ir Tengo pelo en la boca Plasticosa Miren caballero Otra toma más Miren eso Y el Johnny Con su pamela Dice que no se moja Ni los espejuelos Con eso Seguro Nos acaba de llamar Mi mamá Que no tiene azúcar Y nosotros no pudimos Traerse a Santa Clara Porque estamos Buscando azúcar Igual que aquí Y por lo que veo Que nos va dando Un poco esto Nada caballero Solo Estamos aquí Esperando a ver Si pasa algo No hemos visto azúcar Y no creo Que veamos Si a esta altura Si de casualidad Vemos Compramos Porque si no No podemos tomar Ni café Pero bueno Vamos a esperar Que pase algo Para la novia Y hacer nuestro Trayecto de regreso Una vez más Bueno Paro este panelito Vamos a ver Si nos podemos Ir aquí mismo Bueno Vamos a ver Si llegamos ¿Seguro? Ya Bueno Johnny Nos bajamos Hay que apurar Este cabrero Que el lado Ahorita va a ser batido Ya es el batido Ya Sí Así que Ay estoy cansada Caballero Nosotros nos levantamos A ver Déjenme hacerle bien El cuento Porque no se lo hemos Hecho En su totalidad Ayer Bueno Al inicio Se lo decíamos Tuvimos 20 horas De apagón No sé a qué hora Llegó la corriente Porque nos acostamos Casi que a la una De la mañana Y no había corriente Cuando nos levantamos A las tres y media Cuando sonó la alarma Pues ya había corriente O sea No sabemos En qué horario Llegó la corriente Y luego fuimos Y luego fuimos Para la terminal Y fueron como Cuatro horas y media De viajes Johnny ¿No? Sí Más o menos Porque entramos A La Habana Estaba lloviendo Y tal Llegamos a la casa Vieron que estaba Todo lloviendo Y así Y bueno Ahora vamos Directo a almorzar Espero que ya Mi mamá Haya terminado Hacer el almuerzo Porque traemos Un hambre Que ustedes No se pueden imaginar Y estamos Súper agotados Yo quiero bañarme Ya Cambiarme de ropa De todos modos Le estaremos Documentando Parte de nuestro día Johnny ¿Qué tú crees? Sí ¿Sigan viendo? Para que ustedes vean Sigan viendo Dice Así que ya sabemos Vamos a ver Si cogemos una moto Aquí Bueno Y ahí se va Por el Johnny Yo me monto Y vamos Para la casa De vuelta Johnny En Cruz de Piedra De vuelta al barrio Ay ya no puedo más Con mi vida Tengo hambre Tengo sueño Aburrida Aburrida Ay vamos Vamos Family Tuvimos problemas Con el audio Pero les cuento Johnny les mostraba El almuerzo Que mi mamá Nos tenía preparado Potaje de chichar O arroz Y picadillo Que nos encanta Y bueno Luego de esto Johnny se puso Literalmente A trabajar Peló todas las especies Y la molió En la moledora Para hacer Tipo un sazón Completo Esto nosotros Lo echamos Acostumbramos Echarlos en una vasija Con aceite Pues para que dure más Y tener el sazón listo Cuando vayamos a cocinar Luego les mostraba Aquí un café Que habíamos comprado En el barrio Que se llama Nicole Un café italiano Que era pues Primera vez En la vida Que probábamos Y créanme Que estaba muy muy bueno Bueno A esta hora La omisión Se pone a jugar fútbol Miren ahí a mi hermano Y nosotros Estamos buscando Pues ¿Qué estamos buscando? Un lugar Donde haya cobertura Aquí En este barrio La conexión es muy mala Oscuro Oscuro Y oscuro rincón Del mundo De La Habana Dilo ahí Porque andamos En micrófono Aquí en este rincón Oscuro de La Habana No hay cobertura No hay conexión Casi Entonces vamos a ver Porque tenemos un estreno Ahora a las 6 Y faltan 14 minutos Así que hay que apurarse A ver dónde cogemos conexión Recuerden que hay Martes, jueves y domingo En este canal hay estreno Así que no se pierdan No se pierdan Activen la campanita De todas las notificaciones Siempre Ya saben Suscríbete y dale like Yo soy Conteo mi gente Miren dónde estamos Miren dónde estamos Lejos de la casa Para poder coger cobertura Salimos a la de afuera Se acabó Karen Se acabó caballero Oye, oye ¿Cómo es Yoni? Especial ¿Quién hizo el hígado? ¿Yo? ¿Sí? ¿Cómo quedó? ¿Es verdad que lo hizo el mami? Yo soy yo ¿Y quién hizo el congrimia más? Hermosura del mundo ¿Y qué más hay? ¿Ahuacate? Y congrisito Caballero, ya estamos comiendo Yo no cogí yuca ¿Por qué? No soy muy yuca ¿Quién tampoco? No ¿Quién va a fregar? ¿Quién va a fregar? Cacari Sánchez No Sí, te toca Oye, no hiciste nada No cocinaste, no hiciste nada Yoni no diga que yo no hice nada ¿Quién te comproba eso? ¿Yo? Fabi, ¿fuiste tú? Sí ¿Sabes? ¿Con mi tajera? ¿Con mi dinero con mi tajera? Yoni, sí fui yo Yo fui con mi hermano Mira lo que estoy haciendo yo Dona el caballero Mira, claro La granjera ¿Eso sabrá bien? Bueno ¿Y pa' qué tú lo estás abriendo? ¿Pero no hay azúcar para el café? No, para dulzarla Para dulzarla Para dulzarla el café Sí No hay azúcar para el café Caballero Pero bueno Mira, Alexi Y tú que dices que no Que no tomamos café fuerte y amar También no lo tomamos con leche Ven en cabrón Mira a quién lo tocó hoy Como si no me tocara en mi casa Ven en cabrón Porque Yoni no fría casi nada caballero Les voy a enseñar algo lindo Y no suelo En este país ¿Qué cosa? Luz Corriente Corriente Porque estamos en la buena Y aquí se va menos Se ve la diferencia A mi hermano La diferencia de la luz eléctrica Así que mira Seguimos trabajando Editando ¿Seguimos activos? ¿Activos? ¿Quien se habla a la cámara? Activos Mira, miren, miren Engordando Engordando ¿Y tú qué rayos tú tomes? Mira, esto es leche condensada Con sorbeto Ay, Dios mío Esto es lo mejor Habla alto, gracias Esto es lo mejor ¿Y tú qué tomas tú? Helado ¿Con qué? Con leche condensada ¿Y qué más? Mira si quieren ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Ah, no Pelado Solbeto Y leche condensada Para engordar Bueno caballero Aquí estoy haciendo un vlog Mira a mi papá Que está en el cuarto Mi primo Que está en el yuma Entonces mi primo Mi primo El de oriente Que fue el que hizo la llamada Mírenlo ahí Que está reconectando El pobre No tiene corriente Mírenlo ahí El que no quería salir Mírenlo, mírenlo, mírenlo Mírenlo ahí Familia Y desde aquí Desde el baño De la casa Con mi cepillo de dientes Me despido Hasta aquí el vlog de hoy Espero que les haya gustado Pues este recorrido Que hemos dado por aquí Desde que llegamos a La Habana A La Liza Todo lo que hemos caminado Lo que hemos hecho Espero que les haya gustado Este videíto Que me cuenten Que me digan En los comentarios ¿Qué les ha parecido? ¿Qué creen de todo esto? Johnny ¿No te vas a venir A despedir de la gente? Por favor Miren esa cara De sueño De hombre cansado Agotado Hasta mañana Hasta mañana Estamos muertos Me voy a cerrar los dientes Y ya saben Me voy a cambiar Y colgar los guantes Bye Besitos Nos vemos en la próxima Recuerda Suscribirte Regalarme un like Y dejarme un comentario De qué te pareció Este video Sin más Hasta la próxima Bye Suscríbete No te vas Comenta y comparte ya Cari Sánchez Aquí está Con la verdad De Cuba Sin más Chau Chau ocho Chau Gracias por ver el video.